¡Oh, chalalala... ¡Oh, chalalala... ¡Oh, chalalala... ¡Oh, sabores amoros! Sabes que no, amanhã va a acontecer todo sin nada Sabes que no, a la gaba seja también y piada Sabes que no, que la burrilla de la felicidad nunca se atrasa Sabes que no, amanhã va a parar la voz Sabes que no, toda la caminata começa no primeiro passo A natureza no que cresce, segue o seu compasso E me chorava bem, chega lá Sabes que no, amanhã va a parar la voz Seja princesa ou seja na badeira Vai igual o céu do bairro, tem que suar Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!